Frente al palco donde están las autoridades y todos los invitados especiales que disfrutan de esta noche, sonidos sin pensar de barrio Los Ejidos de la capital, mientras aquí, muy cercanos en el sector norte, ya está la gente de su palado Valle Viejo, la comparsa ilusión. Murga, sin pensar, realmente es de la capital y vale la pena destacar que se ha conformado hace solamente tres años con su creador Pedraza, Cristian Gabriel, con tan solo 15 años, su sueño era tener su propia Murga, con mucho esfuerzo lo hizo y así fue eso. Sumando de uno a uno, los primos, amigos y vecinos, y ahí tenemos la Murga de la capital, sin pensar. Gente de su palado Valle Viejo, bienvenidos a vivir este fray de carnavales. El colorido también, de la zona de las chacras, se ha unido en esta noche de este fray de carnavales, porque nosotros hablamos de este fray de carnavales, nosotros hablamos de la capital donde recién pasaron la comparsa del barrio Los Ejidos, sino también lo hace ahora la gente de su palado Valle Viejo. ¡Fuerte el aplauso para ese hombre de firma fuego! Llevo realmente un trabajo que lleva un tiempo, un trabajo que lleva realmente a iniciar el profesional para ser esta esposa. Vamos avanzando por favor, comparsa ilusión de Valleviejo, vamos avanzando un poco más. Recordamos para no producir tanto espacio entre una comparsa y la otra, vamos avanzando un poquitito más la gente de Valleviejo. La comparsa ilusión mientras se acerca, se va acercando también desde el barrio de Villacubas, en la capital de Catamarca, la comparsa la locura. Aplausos para la comparsa ilusión de Valleviejo, avanzamos por favor. Vamos avanzando por favor. Así como vivimos ya, un fly de mil conantes, van a recibir el año nuevo. Así como vivimos, un fly de carnavales, prepárense, porque el 19 de febrero, 19 de febrero, vamos a vivir el fly de mil canciones. Aplausos para la comparsa ilusión de Valleviejo, con Sergio Galleguino, con Soledad, Arapornis. Y el 19 de febrero, en Las Piquitas, se acerca ya, vamos avanzando por favor. Vamos avanzando por favor, vamos avanzando a la locura. Desde la capital de Villacubas. Aplausos